Hola, bueno, ya sabéis, si queréis concursar en nuestro concurso, pues podéis escribirnos a nosotros, nos encantaría. Ya sabéis, apartado 18.625, con el prefijo 91 se llamáis desde fuera de Madrid, y si escribís aquí, pues no os olvidéis. Ya sabéis que si metéis un de estos, pues uno que tenéis de concurso, ganáis 5 por 5. Si ya podéis meter dos códigos de barras, tres, y por cada uno que metáis, pues 5 por 5 es 25, 25 por 6, 545. O también podéis elegir estas otras etiquetas, que son las de los sobrecitos, que también las podéis meter e incluir dentro del sobre, y entonces lo mandáis todo esto al apartado 8.521, pues 5.921 se llamáis desde fuera de Madrid, con el código postal de barras. Si queréis mandar uno de estos, pues entonces podéis también hacerlo. Estas etiquetas las dobláis dentro de la dita, junto con el código de barras, lo mandáis todos al apartado 25.0.0.80 de Madrid. Ya sabéis, si marcáis desde fuera de Madrid, podéis enviarnos uno de estos, y entonces tenéis la posibilidad de concursar con nosotros. Que no queréis, pues cogéis la tableta, la metéis dentro del sobre, escribís al prefijo 91, se llamáis desde fuera de Madrid, con el prefijo 006, apartado de correos, y entonces mandáis de un bote, por cada bote, un premio. ¿Que mandáis dos tres botes? Pues no, porque podéis concursar tres veces, o sea, metéis los tres botes dentro del sobre, y el código de barras. Si mandáis un código de barras, solamente concursáis uno. No os olvidéis que si mandáis solamente uno, podéis hacerlo por teléfono, al teléfono 225-1314, con el prefijo 008, si de más, después de Madrid, y un bote de Starfuss, si vais a concursar. Pero, si preferís concursar, por ejemplo, el matrimonio, también lo podéis hacer en matrimonio, metéis un sobre dentro del sobre, el código de barras, no os olvidéis, de bote de Starfuss, y luego mandáis tres pistas al apartado de correos 0080 de Madrid. Si no queréis concursar, solamente con un código de barras es suficiente, no os olvidéis de meter la pastilla en el sobre, y si mandáis el de Madrid, el prefijo 91, al apartado 008, ¿Joaquín? ¿Dónde coño hay que escribir? ¡Gracias!